Un saludo a la Comunidad de Patinetos México, Luigi Medina, sigo en esta exploración urbana, nuevamente regresé a Tlaquepaque y me encuentro con este skatepark que no sé si realmente sea el del PRI, pero creo que sí, es un skatepark único, jamás había visto algo parecido, las bases de las transiciones de los medios tubos son de concreto, pero el medio tubo en sí, la transición es de metal, estamos hablando de seis pies de altura tirándole abierto, entonces este es un medio tubo, muy pequeño, de a lo mejor un metro ochenta, ahí está, sí yo creo que un metro ochenta de ancho, está muy 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 resbaloso, le hace falta pintura, pero es interesante, es interesante, nunca había visto algo parecido a esto, aquí hay una espina trunca, tiene su handrail de viga, es muy muy ancha esta viga, hay un escalón y está ese handrail, por aquel lado aquí hay unos leches con sus tubos, haciendo de copping, están estos banks tipo fanbox, toda esa jardinera de allá está cubierta con el tubo de copping, luego sigue este, esta otra espina trunca, pequeña, el metal está unido, en las esquinas, bastante bastante interesante este skate park, las transiciones están fuertes, esta por acá, este quarter, está de poquito más abajo de seis pies, debe de tener unos cinco pies y medio, aquí estoy, pero está super verde, vean nada más, vean, cerrada la bajada, y este es el skate park en Tlaquepaque, está a menos de diez minutos del estadio de Tlaquepaque, y del Instituto de la Juventud, entonces si dibujamos un diámetro más o menos de quince minutos, tenemos cuatro skate park, el Cacahuate, y estos tres de Tlaquepaque, entonces hay que seguir en esta búsqueda de skate parks en la ciudad, me toca ir a Guadalajara, faltan de encontrar algunos por allá en San Jacinto, me acaban de enviar otro que hay ahí en el Batán, y la lista sigue creciendo, vamos en 112 skate parks en el estado de Jalisco, así que vamos a seguir explorando y buscando skate parks, nos vemos, Luigi Medina.